¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. ¡El increíble laboratorio de Dios! ¡Muy buenos días mis genios! La matutina de hoy la hemos titulado, Ni un trago. Vamos a ver lo que nos dicen las Sagradas Escrituras en Proverbios 23, 31 y 32. No te fijes en el vino, qué rojo se pone y cómo brilla en la copa, con qué suavidad se resbala, pero al final es como una serpiente que muerde y causa dolor. ¿Estás listo? ¡Vamos a comenzar! ¿Alguna vez un amigo te ha ofrecido bebidas alcohólicas? El primer contacto con la bebida se produce cada vez más tempranamente entre los adolescentes. Es una triste realidad. Muchas veces la presión del grupo y el sentimiento de inseguridad contribuyen al crecimiento de este patrón de conducta. En cada célula de nuestro hígado existe un orgánulo responsable de la desintoxicación de tu cuerpo. Cuanto mayor es el consumo de alcohol, más aumenta en cantidad este orgánulo, con el fin de eliminar más rápidamente la sustancia tóxica. El problema es que con ese aumento generado, ahora la misma cantidad de alcohol ya no tiene el mismo efecto, lo que estimula a un consumo cada vez mayor. Además, el consumo de alcohol parece provocar una disminución momentánea de la ansiedad, lo que hace que la persona se sienta relajada y quiera consumir cada vez más. En otras palabras, ninguno de nosotros está libre de la adicción ni de la dependencia del alcohol. Y si solo bebo socialmente, tal vez te preguntes. No te equivoques. Con el alcohol no hay término medio. En cualquier cantidad sigue siendo una sustancia tóxica, sin ningún beneficio para tu cuerpo. El sabio Salomón es claro al pedirnos que nos fijemos en el vino. No pienses que estás por encima de los que hacen del hábito una adicción, que simplemente vas a probarlo, o que eres fuerte y que puedes resistirlo. Nuestro cuerpo fue creado por el mismo Dios que te aconseja alejarte de este mal. Sé firme en tus principios y no busques placeres momentáneos. Busca hacer la voluntad de Dios y serás verdaderamente feliz. Mañana te espero para que sigamos conociendo el fascinante Laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble Laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!